Los chicos y las chicas se encargaron de iniciar con toda esta competencia. Recordemos que el contra 7 de las chicas fue personificando a las Spice Girls. Muy bien, pero veremos cómo le fue a las chicas, si el público las apoyó más que a los varones. Pero ahí estamos viendo un pedacito, recordando lo que vivimos el sábado. ¡Impresionante! Y ahora también vamos a mostrarles enseguida a los chicos, porque ellos interpretaron a los Batriss Boys. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí están los varones! Miren un pedacito. ¡Oh, claramente ganamos! ¡Eso! Chicos, 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 déjenme decirles que el país decidió. Más de 20.000 votos en sumatoria de todos los pos lograron. ¿Y quiénes ganaron el primer contra 7? ¡Son... ¡Las Mujeres de Enfile! ¡Sí! ¡Yo! ¡Mis chicas, en las ganas les dije! ¡Le dije! Queridas señoritas, dos cosas. No, 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 no. El preciado contra 7 es para ustedes. Y la segunda, esta les va a gustar. Pueden ir pensando en la penitencia para los... ¡Ey, no! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Compraron votos! ¡No, no, 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 no! El país ha decidido. Ahora, nadie dijo con penitencia. No sé qué harán. No sé qué harán. Está en el reglamento de contras 7. No, pero nuestro representante tiene que... Si no lo leyeron antes de participar. Oye, yo estaba seguro de que los chicos habían ganado. Pero... No, 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 lo que usted tiene que estar seguro es que también va a pagar. O sea, hay que vaya a ponerse el bigote y diga... Las votaciones no fueron verificadas. Por favor. Muy chistoso, pero usted también va a cumplir la penitencia. ¡Qué tío, qué tío! Chicas, ¿qué les pedimos? Bueno, gracias. A ver, yo soy un playador más. ¿Qué les pedimos? ¿Depilación? Oigan, te cuento que... Yo he visto unos autitos sucios y si los hacemos lavar los autos... ¿Qué autos? Y... Si se despilan las cejas... A ver, ¿qué más se les ocurre? Que se teñan el cabello. Ay, ay, ay. Eso de teñirse el cabello me gusta. Que usen tacos toda la semana. Me gusta. Pero qué tal si mejor la gente en casa nos manda sugerencias... Y nos escribe... ¿Qué les gustaría ver hacer a los chicos como penitencia? Vamos a estar abiertos a todas las opiniones. Diego, yo creo que tiene mucho cabello, por ejemplo. Sería muy bueno. Pero los tacones no, porque Ronald ya sabe, así que no sería fútbol. Ya muchas y medio ensuras hoy. Oigan, y si hacemos que nos lleven un desayuno a cada una de nuestras casas... Pensando siempre en comida andan estos. Desayuno, almuerzo y cena. Me gusta, me gusta. Desayuno... Yo puedo ofrecerles algo. ¿A ver qué? Unas clases de inglés y unas clases de gym, porque lo necesitan las cinco allá. Clases de canto igual, porque ahí está fallando, linda, un poquito. Clases de canto también puede ser. No, papá, papá. Iván, ¿sabe qué es lo que está haciendo usted? Clases de cocina también. La verdad duele, lo siento. Y lo que podía comenzar con una depilación de cejas puede acabar con rapato. Clases de pasarela igual. Iván, vos deberías hacer piernas, ¿no? A mí no. Ronald, usted me encargo yo, así que ni a mí. Yo no he dicho nada, yo estoy apoyando a los chicos. Ronald, ¿sabe lavar autos usted? Porque sabe que me podría estar lavando mi autito sucio, está con este clima. La verdad, mirá... Sí, lo imagino, Ronald. No, pues ya podría ser ese el castigo. Solo es uno, más bien, lavemos su auto, solo es uno, solo es seis. Ok. Pero usalo, pues, porque siempre me ayuda. Diego, vas a tener que lavar autos, papá. Ay, ay, ay. O lo que quieren, desayuno, igual. Que cocine. Igual, Diego lo va a hacer. Y el Ronald, al bolso, igual Diego lo va a hacer. Oiga, pero mientras ven, diga Miguelito qué quería decir. Enseñales a cocinar, hermano. Eso creo que le falta. Miguelito. Te van a desfilar, papá, yo no quiero saber. Miguelito. Bueno, en todo caso yo les enseño. Miguelito, te ves bonito. Yo se los cocino a ropa. ¿Y cómo han ganado las chicas? Hoy el público las quiere más de la chica. Quiero ver, quiero ver. Yo, guay, 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 guay. Yo, guay, 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 guay. Hasta nosotros podríamos haberlo hecho mejor de... A ver, un ratito, escuchen. Escuchen. Ya, escuchen. Esto es muy importante. Escuchen. A ver qué pasa. Chicos, gladiadores, no los quiero asustar. Pero alguien está contando los secretos. ¡Gladia!